ya medio extraño, porque igual estoy haciendo cosas para entregar, mandar, pero me quedo con menos sentimientos, quería compartir eso con ustedes. Entonces, creo yo que uno donde va, donde está, siempre tiene que dejarlo mejor. Así que, igual me doy una vuelta por planta, me quedé de los chicos. Entonces, es una vibra específica, bueno, yo siempre sí he estado, o he estado trabajando en la parte industrial, y ser en una fábrica es una vibra específica, es una vibra especial. Tal vez los que trabajen en fábrica sepan un poco a lo que me refiero. Entonces, eso es para comentarles, el martes arrancó en otro lado. Hay bastantes oportunidades, hay que buscarles, hay que tomar la oportunidad cuando se presenten. Ok, entonces, hoy lo que vamos a hablar es sobre prevención de riesgos laborales, pero para hacer prevención, en realidad es muy amplio esto, porque no existe como que una sola herramienta, pero tenemos que partir de algo básico, o no tan básico, sino de la esencia de lo que es una gestión de seguridad, de un sistema. Yo lo considero, toda esta parte de identificación de peligro, aseguración de riesgo, los controles, que es el hiperce, y luego haremos una matriz en la siguiente decisión, pero hoy la idea es orientarnos bien en ciertas definiciones, teniendo esto bien elaborado, y que no significa que a la primera todo va a estar excelente, sino que la idea es construir, que esto madure, que vaya fortaleciéndose, se va a poder gestionar de una manera preventiva. Donde estoy trabajando, se llama Amcor, la empresa, es el ir en empaques flexibles, ustedes van a poder ver todo lo que son los envases de las avenas, el empaque de helado-orina, de temas higiénicos, temas personales, higiene personal, lo de las mayonesas, eso como albulitas, todo ese tema de ahí, y se hacía desde la impresión, de la preparación de la tinta hasta la entrega. Había impresiones, había todo. Entonces, donde he estado, había una dinámica muy interesante, que es reportar todos los incidentes, los casi accidentes. Entonces, no solo los accidentes, el objetivo es, eso ni debería ocurrir. Y en realidad es lo que se busca, lo que más podría acercarse son primeros auxilios, hacer unos casos registrables, pero bueno, el fuerte es trabajar en los casi accidentes. Y es lo correcto, ¿no? Porque dentro de lo que vamos a ver, cuando uno encuentra o reporta casi eventos, casi accidentes, ni arnis, le decimos, casi pérdidas, lo que estamos haciendo es, uy, pasó algo, no hubo lesiones, no hubo una, pero pudo haber pasado. Ok, ¿qué vamos a hacer? Y le ponemos toda la fuerza y los recursos en ese evento que ocurrió, que en realidad no había lesión, pero lo que estamos haciendo es anteponiéndolo. Entonces, esa es una estrategia bastante interesante. Funciona, funciona bien, pero tienes que tener muchas personas formadas o concientizadas para que se avance de esa forma. Si solo somos ustedes, es un poquito complicado. Otro punto importante dentro de lo que es la prevención es el tema de la gestión de condiciones de estos reportes. Y aquí es una situación de doble, no doble espada, doble filo, pero sí una situación de doble escala, por así decirlo. Si yo tengo muchos reportes, si yo tengo un reporte de condiciones, está bien. Yo tengo que atender, la gente está participando, tengo que ver las métricas, obviamente, los indicadores. Quién me reporta, qué cosas reporta, cuáles son más frecuentes. Yo trabajar sobre acciones, sobre esos eventos. Pero también lo que tengo que hacer yo como organización o desde la parte empleadora es levantar esas condiciones. Si yo no la levanto, prácticamente es lo que estoy diciéndole al equipo. Perdón. O mejor dicho, estoy, no estoy que le doy un buen mensaje a las personas. Dicen, bueno, sí reportan, pero no lo voy a solucionar. Entonces tenemos que solucionar. Entonces, algo de lo que nosotros tenemos que hacer de seguridad es saber cuáles son esas situaciones críticas, esos eventos que han reportado, hacer una buena comunicación con las personas. Si hay cosas que no se van a poder hacer, obviamente, porque los recursos son finitos. Pero tenemos que tener un plan y tenemos que hacer esa comunicación con ellos. Es clave esto. Esa es base de la confianza que tiene que usted ganar también. Yo no creo en una relación, en un liderazgo sin confianza. Y por qué le digo esto a eso, porque ustedes manejan, o van a manejar, o quieren manejar grupos de personas. Y trabajar con personas es algo muy particular, porque cada persona es un mundo, cada persona tiene su forma de pensar, cada persona, quieras o no, por más que haya procedido a su forma las cosas, viene de una familia específica, de un lugar de crecimiento específico, tiene su historia, su propio mundo. Entonces, eso es difícil que ustedes lo logren amoldar. Pero sí deben ser conscientes de eso y tienen que ser empáticos con eso. Y en función a eso, lo que ustedes siempre sí deben establecer es que el objetivo, a pesar de que todos piensen distinto, el objetivo debe ser el mismo. Así como llega, así se va. Entonces, creo que ese es un mensaje fuerte que ustedes pueden, con ese mensaje, limar ciertas cosas, ¿no? Porque cuando ustedes hacen sus charlas, cuando hacen una presentación, van a decir, ah, pero a mí no me parece, o es el otro, o por qué lo hacen así, o yo pensé que era distinto, o para mí hay que hacerlo de otra forma. Y lo cual está bueno, porque van nutriendo. O sea, esa información, ustedes hay que escucharlas, hay que entenderlas, puede ser que salga la idea correcta de esas personas. Pero cuando ustedes dan el mensaje de que, a pesar de que todos piensan distinto, el objetivo es ser el mismo, los están centrando, básicamente. Los centran en una dirección. Y eso les puede respetar mucho para planteamientos de política, procedimientos, estándares que ustedes quieran avanzar. Entonces, lo que he querido hacer ahora es una pequeña introducción de qué herramientas podemos traer que realiza todo lo que se busca prevenir. La ISO 45001 en su totalidad es prevención. La corrección es solamente accidentes, o no conformidad, y si hay que trabajar las sobreviedades, pero no hay nada preventivo. Toda la norma es preventiva. Entonces, mi sugerencia es que cada cosa que ustedes hagan tengan un punto de prevención, de gestión. Y puedan trabajarlo con un seguimiento, puedan avanzar con un plan de acción en caso de resultados o no de resultados. Y con eso ir avanzando con una mejora continua. Entonces, prevención es eso. Otro brazo que yo considero importante en prevención, y que lo mencioné en la primera clase, es el tema de riesgos psicosociales. No todas las empresas lo hacen. O dicen, bueno, en el examen médico también se hace evaluación psicosocial, entonces ya estamos cumpliendo. O sea, sí, pero en realidad no. Porque esas evaluaciones son anónimas, es para, tienen que ser la totalidad de personas de la fábrica, de la planilla, de la organización, máximo por un 80%. Tienen que cuidar mucho en aquellas áreas que son poquitas personas. Porque esos resultados son muy sensibles. Y lo que menos quiere hacer esa metodología es sesgar y exponer a las, o dar un resultado sesgado y exponer a las personas que están respondiendo. imagínense que responden, no, sí, que el liderazgo está mal por tal razón, son preguntas que están ahí. Y en esa área son dos personas. Entonces, no estamos cuidando. Entonces, cuidado con esas prácticas que algunas empresas hacen. Y aquellas que no las tienen, y bueno, para todos, contraten una empresa, o sea, contraten una empresa que haga monitoreo psicosocial verdaderamente. Cuesta un poco más, depende de la cantidad puede ser menos, hay virtual, hay física, se amoldan bastante. Entonces, para mí ese es un también punto importante que ustedes pueden avanzar. Porque lo que van a lograr con eso es encontrar una identidad o una identidad y un estatus de las áreas. Todo un área de mantenimiento, todo un área de producción, todo un área de gerencia, todo un área, no sé, pues, metalmecánica, pintado, hornos, en fin. Y si son grupos grandes se resulta mejor, todavía porque es, dices, oye, toda esta área de los seis aspectos, tres están críticos. ¿Qué vamos a hacer? Hay cosas que va a poder hacer la organización. De repente, hay un tema de doble presencia. Doble presencia significa que tú estás trabajando aquí ahora o están en clase, pero tienes que hacer a lo mismo tiempo en tu casa, en tu hogar. Y eso no te permite estar en ningún lado de lo mismo tiempo. Entonces, hay empresas que generan políticas en que te dicen, bueno, si necesitas, hay un permiso, puedes compensar horas. Hay otras que no, que tienes que quedarte ahí. Entonces, cada vez hay más cuidados en ese tema y está muy ligado al tema de salud mental, ¿no? Que también con el tema de COVID empezó a explotar ese tema y generó, generó esa demanda, generó la transición de psicólogos laborales también, en fin. Y esto resultó de monitoreo ocupacional para no desviarme el tema o cerrar la idea de cantar o deberían de cantar en un programa, un programa de intervención de riesgos psicosociales o de prevención de riesgos psicosociales. ¿Y quién hace eso? Pues un psicólogo. Entonces, ustedes tienen que saber también que cada especialista es específico a lo que pueden hacer, entregar. Entonces, el psicólogo lo que va a hacer es analizar, hará Focus Group también, entrevistar a personas y le dé que su programa a ustedes pueda ser dinámico. Yo trabajo con unos programas muy interesantes y que sí dieron resultados. No es que mañana dé resultados, pero es un trabajo constante y la verdad que se ha ayudado un montón. ¿Y eso finalmente en qué decanta o qué beneficio final global nos va a entregar en la cultura de seguridad? Con eso se están generando eso. Ojo, y es muy importante, a ver, ¿lo demás cómo me escuchan, muchachos? ¿Me escuchan bien? ¿Me confirman, porfa? ¿Me está escuchando medio raro? Sí, todo claro. Ay, ok. Entonces, eres tú, compañero. Fíjate en tu audio. Una parte es este taller o este programa de intervención sobre la parte operativa, pero recuerden que muchas de las cosas o de las decisiones que se toman vienen del equipo de mando medio y liderazgo que se dice en la organización. Entonces, ustedes también tienen que trabajar con ellos. Porque usted puede trabajar muchas cosas con la parte operativa y viene el jefe y yo que está en otra. ¿Qué seguridad? Por favor. Entonces, también tienen que trabajar con ellos. Es complicado, pero es parte del trabajo que tenemos que hacer. Negocien mucho. Yo me acostumbro mucho a negociar. Todo es negociación. Aprovechen cuando alguien les llama para pedir algo y dicen, sí, ahora mismo lo hago. Porque la siguiente que tú necesites vas a, ni siquiera se lo vas a mencionar, ya generaste un tema de un acuerdo implícito de que yo te apoyé, de que hay un soporte entre los dos, generar esa confianza. Entonces, bajo esas perspectivas, al hablar de prevención, es conocer una identificación correcta de riesgo porque sin eso no vas a poder andar tus estrategias o tus programas. ¿Ok? Y segundo son los brazos macro, ¿no? Un primer brazo que es tener procedimientos, que es tener instructivos, unas lecciones de un punto, políticas claras, estándares, tener eso bien marcado y que esto se complemente obviamente con un tema de reglamento interno de seguridad. O sea, muy sincero, ustedes capacitan, forman, advierten una vez, puede ser una segunda vez, pero la persona que en verdad no lo quiere hacer y no da una respuesta adecuada a una causa, pues también hay unas medidas que tienen que cumplir. Mi recomendación es una muy buena comunicación con ellos, poner la regla de juego bien clara para todos, tienen sus formatos, que es una evidencia clara y con eso ya ustedes van a poder hacer con esa fuerza. Ese es un brazo. Y el otro brazo que yo trabajaría bastante en el tema es psicosocial. A no ser que la empresa esté todo bien y de repente no. Pero trabajaré en eso porque ustedes están trabajando cosas de fondo. Entonces, cuando es muy difícil que ustedes quieran hacer una implementación de, imagínense, hay un tema de estrés térmico y hay calor de todas maneras. Necesitas que las personas se hidraten, necesitas que estén en un rato, que haya ciertas rotaciones. Cuando se van a plantear eso sobre los jefes es algo pocha, vídense, complicado. Pero si tú ya trabajaste con estas personas, ya viste cuáles son los temas de comunicación que hay que fortalecer, tú mismo has trabajado sobre ti para llegar, convencer, pues cuando tú planteas eso, más tu sustento legal, en realidad podrán discutirlo, pero ya hay una ganancia de por medio o previa. Entonces, son las sugerencias que les dejo ahí a nivel de prevención. Hay empresas que se destacan por el involucramiento de personas, otras por sus adres son muy marcados, son muy rigurosas. Esto depende de la organización. Dirigir organizaciones tampoco es sencillo y personal menos. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto y antes de empezar a presentar, perdón, un ratito. Quiero nuevamente refrescar los acuerdos que tenemos para la clase, ¿no? ¿Cuáles son? Participen lo más que puedan, traigan las preguntas que quieran, si no es sobre el tema, traigan las preguntas, si no lo sé, la siguiente clase puedo traer una respuesta, la buscaré o conversar con mis colegas y quiero que participen, que traigan sus preguntas como siempre. Si no quieren abrir el micro, que me gustaría en verdad, me gustaría conversar, está el chat para cerrar. ¿Ok? Entonces, vamos a compartir la presentación. Solo un minuto. ¿Me confirma si están viendo, por favor, cuando se presente? Bien, gracias. Entonces, hoy sí, si bien es cierto, le pido que participen, ahora quiero que participen más porque todo lo que vamos a hacer es dinámico. No sé si alguien ha estado en un curso previo conmigo, pero necesito que participen bastante y vamos a trabajar juntos porque lo que vamos a hacer es validar las informaciones y yo quiero que ustedes hablan hoy con los conocimientos claros de que es un peligro, que es un riesgo, nada más. Con eso hacemos todo, con eso ustedes van a poder hacer todo. Recuerden que ustedes se están formando para formar a las personas. entonces, tienen que lograr encontrar un lenguaje que les permita a ustedes llegar a las personas y tienen que tener un nivel para gerencia hasta para los operarios y recuerden que entre los operarios también pueden ser personas que son analfabetas o que tienen dificultades para expresarse, para escribir y ustedes tienen que trabajar con ellos. Entonces, si no tienen dificultades para escribir, bueno, entrenenlo verbalmente y si responden, reconoce, está. ¿Ok? Solamente evidencen en alguna forma de lo que pueden hacer y listo. Alguien me contaba que en TASA tenían una buena práctica. cuando hacían sus instructivos, los mismos operadores dibujaban sus instructivos, se dibujaban a ellos, como que paso uno, paso dos, tres, cuatro y se dibujaban. Aquí estoy y tengo que etiquetar mi envase de insumos químicos y se dibujan. El segundo paso es lo que le coloco en tal lugar. Entonces, hay muchos mecanismos. Creo que lo que más beneficio va a traer es que ustedes encuentren metodologías, son mecanismos que funcionen para el tipo de personas que se están liderando y me refiero a todos, ¿no? A nivel de seguridad. Ok. Entonces, saliendo pues a las reglas ahí de juego claras, arrancamos. ¿Qué es un peligro? Está bien. No hay un avance. ¿Quién me dice que es un peligro? ¿Quién se anima a participar? participado. ¿Tú? ¿A ihr? Entonces, vamos a llamar A ver, ¿en qué ha participado antes? A ver, Gisela, ¿los estás por ahí? ¿Nos puedes acompañar? Gisela Ok, estamos colocando Que entiendo que el problema es con el micro, no hay problema, es un riesgo, es todo lo que nos rodea, que nos causa daño Carmita, te escuchamos Te escuchamos, Carmita, puedes hablar Buenas noches Es un riesgo que se pasa, ¿no? O podría causar mal o daño a una persona mientras está realizando un trabajo, puede hacer a mediano o a futuro, si no se ponen los implementos de seguridad, ¿no? Bien, me quedo ahí con aquello que nos puede hacer daño Vamos con Judy y luego con Everson Judy, te escuchamos, gracias Carmita Buenas noches Peligro es todo lo que nos rodea, o sea, todo lo que está a nuestro alrededor que nos puede causar daño Ok, bien, todo lo que nos rodea, que nos puede causar daño Bien, es un concepto ahí más grande de Carmita, pero es En síntesis igual Ok, bien ¿Algún comentario más, Judy? Ok, entonces bien, nos quedamos con ese comentario, Judy Luego Everson, creo que abriste tu micro Ingeniero, buenas noches Lo que es peligro sería, ¿no? Es la causa o situación que nos puede ocasionar daño, ya sea persona, ambiente u equipos Bien, qué diversión, gracias Ay, por favor, dígame, Pedro Vamos a ver en los comentarios Todo aquello que nos rodea, que nos causa daño Bien, me ayudé Cualquier situación de riesgo Ahora vamos a ver Ya, vamos a ver, no hay lice El riesgo, peligros son diferentes Ahora vamos a entender Y sé la cosa que te ocurre, no me preocupe Y dice, cuando quieras puedes abrir el micro sin problema Jimmy es todo aquello que podría causar daño físico Bien, todo lo que nos rodea, que nos puede causar daño Todo riesgo latente que puede ocurrir en cualquier momento en contra de nosotros Bien Ok, todos tienen la idea Y aquí sí yo voy a ser bien cuadriculado Porque necesito que se haga muy claro en el tema de la evaluación A veces el peligro lo confundimos hasta con la actividad O el peligro con el riesgo Ahora vamos a entender de qué se trata Ok, vamos avanzando Excelentes comentarios muchachos Me gusta, no se acaban sus micros Ok, entonces peligro Miren, peligro Dice para la 45001 Es una fuente con un potencial de causar lesiones y deterioro a la salud Es una fuente Fuente de algo, ¿no? Pero que nos puede causar una lesión o deterioro a la salud Bien, entonces Eso significa que la lesión es como que inmediata Y la salud Obviamente Si me enfermar va a pasar un poco de tiempo Pero también es un peligro Bien, hasta ahí estamos muy muy cercanos a lo que hemos dicho ¿Qué nos dice? Los peligros pueden incluir fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas O circunstancias con el potencial de exposición que conduzca lesiones y deterioro a la salud Ok Entonces, ¿no es lo mismo un poco, no? Fuentes con el potencial de causar daños o situaciones peligrosas ¿A qué aumento de situaciones? Muy bien ¿Qué definiciones hay? Todo aquello que tenga el potencial de generar daño a la persona Lo que decían Todo lo que nos rodea, que puede generarnos daño Equipo ambiente Puede ser una fuente Situación o acto Ejemplo, conexiones eléctricas en mal estado Ok Entonces ¿Quién me da un ejemplo De situación? Ahí es donde están ustedes Ahora debe haber una situación que les puede causar daño Una situación, una condición que les puede causar daño Ahí, por ejemplo He puesto conexiones eléctricas en mal estado En mal estado ¿Alguien quiere comentar? ¿Qué situación, qué condición encuentran ahí donde están ustedes? Vamos a ver aquí Vamos a cambiar Dale Ayudín, te escuchamos Bueno En eso de los cables que usted dice En mal estado Pues es un peligro Grande Porque ya que Si es que Alguien puede pasar Y puede electrocutarse O puede haber un corte circuito Digamos el corte circuito Hace un incendio Ok Muy bien Pero ¿Qué sería? Es una situación ¿No? ¿Tienes algún otro ejemplo Que crees que puede ser un peligro? Ah sí Hay muchas cosas Por ejemplo Hasta los autos Son un peligro Porque Si es que digamos Nosotros no Buscamos bien La vía peatonal Puede Atropellarnos Y también Es un peligro Por las escaleras Los pisos mojados Son peligros Que Nos rodean Ok Perfecto Perfecto Alguien más Ha levantado El La mano Pero se me pasó Por ahí Está cambiando de fondo Pero es Vamos a ver por aquí Ok Vamos a ver A ver En los chats Dice Piso mojado Puede ser un ejemplo Bien Yo Piso mojado Puede ser un ejemplo De situación ¿Por qué? Porque en verdad Yo estoy caminando Estoy acercadando Piso mojado Sí Pues no Si lo piso Me revalo Y me voy a golpear Y me puede hacer daño Ese piso mojado Bien Una ocasión Conexión eléctrica Me ha estado también Ok Alguien más Que se anime A dar otro ejemplo Mal uso de PPS No dice Mercedes O no usarlo Claro Y eso sería Un acto ¿No? Porque yo estoy decidiendo No utilizar O hacer mal uso De los EPPs Ok Entonces Agarrar con la mano Ojas un enchefe Para encenderlo Bien Excelente Es un acto Eso me puede generar Un Perfecto Si yo bajo Corriendo las escaleras Cargas suspendidas También Ok Jimmy ¿Puedes darnos ejemplos De carga suspendida? ¿Puedes detallar un poco más? Si quieres Abre el micro No hay problema Malas posturas No dice Joan Sí Usar baldes Como base Para un trabajo Para su Se lo apilan Se suben ahí Por ejemplo Para pintar Eso también es un peligro Y no usan Una escalera adecuada Excelente Excelente Carmen Vamos con Elizabeth Y luego con Marcela Y luego con Marcela Escuchamos Elizabeth ¿Elizabeth? Sí ¿Me escucha? Ahora sí Bueno Buenas noches Buenas noches Pedro Mire Una de las cosas También sería No mantener el orden Limpieza en el área Donde uno está haciendo Su trabajo O donde tiene O tirar todo O dejar desordenado Exacto Sí Perfecto Marcel Escuchamos Marcel Vega Marcel Ok JC Te escuchamos No sé si es tu Tu abreviatura Sí Buenas noches También en el área De trabajo Hay materiales Como en mi caso De limpieza Que a veces Hacemos un mal uso De ellos Y podían irritarnos Los ojos La piel O una parte De nuestro cuerpo También O no leemos bien Indicaciones Y Hacemos un mal uso De ellos También puede ser Muy bien Muy bien Entonces El uso de sustancias Químicas Como dice JC JC Si quiere después Vamos a poner su nombre Para demandar tu nombre Para poner JC Julio César Julio César Sí Bien Julio César Sí Entonces como dice Julio César El propio uso De la sustancia química Es un peligro Porque en verdad Sí Pues si lo uso mal O por ahí Se desprende O es inflamable Es un peligro Gisela nos dice No puedo usar una máquina Cuando está fallando No es solo apagarla Ok Si quieres detallar Gisela Te escuchamos Me interesa eso Que comenta De no es solo apagarla Sí Buenas noches No O sea Porque en un trabajo Había pasado De que Este La máquina Estaba fallando Y entonces Este No la había De este Pausado No es No la había descolgado Algo así O sea Este Solamente la apagó Pero Hay otro proceso más Porque cuando Lo estás arreglando Puede ser en una de esas Y Se prendió Y casi se lleva la mano Del Del joven Que estaba arreglando La máquina Entonces siempre Precadir En 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 ¿Cómo se llama? En Descolgarla Creo que es ¿No? Descolgarla O pausarla No me acuerdo bien la palabra Como es Desenergizarla Y entonces Es un peligro ¿No? Ajá Me parece Y luego le vamos a Marcel Que creo que abierta su micro Y quiero conversar un poquito más Ahí con Gisela Porque eso es algo Bastante importante Que creo que todos Podemos aprovechar Ahora ¿Tú qué hubieras hecho Gisela? ¿Qué piensas Que sería lo correcto Para ver estos temas? El que nos comentas Bueno Primero tengo que Aserciarme bien Pues ¿No? De Agar Lo que estés Descolgarla Todo ¿No? Este Ver que No haya ningún tipo De que me ocasione un peligro ¿No? Aserciarme que Que Si es más Podría yo quizás Hasta desenchufarla Y arreglarla con facilidad ¿No? Con tranquilidad Con seguridad ¿No? Usando todas mis Mis herramientas Que es Necesario Para arreglar Esa máquina Ok ¿Será suficiente Desconectarla? ¿Qué opinas? Bueno No porque Queda Queda creo Pues una Una energía eléctrica ¿No? Ahí es No me acuerdo la palabra ¿Cómo es? Desconectarla Desenergizada Ajá Entonces ahí Ok Bien Excelente ejemplo Y será Lo que nos habla ella Gracias por traer ese tema Es que al parecer Había una falla Y simplemente Como que la apagaron Hicieron algo así Entonces Dentro de toda máquina Y no solo en máquinas Sino también componentes Suministros Hay energías Que se llaman peligrosas ¿Ok? Y esas energías peligrosas Se activan de una manera esperada Y generan gran daño ¿Qué significa eso? Justo lo que nos comentaba ¿No? Simplemente como que Estaba fallando la máquina La pausaron No dijeron nada Nadie hizo nada Vino el otro turno No sé si estoy entendiendo bien O viene otra persona La prendió Y como que arrancó De la nada Entonces Ahí ocurren los accidentes Para este tipo de situaciones De control de energías peligrosas Se utiliza el loto El lock out The out Lo que hay rotulado Y hasta el loto ¿No? De esa otra Diana Elisa Te escuchamos Profesor Buenas noches Un peligro también puede ser Un agente biológico Como hongo Bacterias Materiales cortantes Materiales cortantes También Ruido Y la iluminación Insuficiente Ok Ok El ruido es como una fuente Bueno, la máquina ¿Dónde proviene? Pero sí Es el peligro Presencia de ruido Presencia de humos Partes filosas Partes punzantes Uso de herramientas También puede ser Herramientas en mal estado Mala dirección Para cortar alguna situación O para el uso de herramientas Ok Todos son peligros Y los peligros Todo aquello que nos puede hacer daño Y lo encontramos en todo lugar Muchachos Si ustedes ahora se van a la cocina De su casa Van a ver un balón de gas Normalmente O van a ver cálida Los que tienen cálida Tienen el gas No un suministro ¿Eso es un peligro? Totalmente es un peligro Totalmente Entonces ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Lo sacamos? No, pues lo necesitamos Para nuestras actividades Que es cocinar Para la comida Calentar el agua Entonces Lo que hacemos nosotros es Encontrar algunos controles Que vamos a hacer más adelante Para aquellos peligros Que nos pueden hacer un daño ¿Qué puede pasar con ese Con ese balón de gas Puedo explotar? ¿No? ¿Qué puede pasar con ese piso mojado? Me puedo resbalar Y fracturar ¿Qué puedo hacer si yo bajo Corriendo las escaleras? Puedo caer Y vas a fallecer ¿No? ¿Qué pasa si yo no No cumplo con el procedimiento De desenergización De desenergización De máquina? Uy, puedo generar un accidente Otra persona ¿Ok? Entonces Lo que yo estoy diciendo Si se dan cuenta Es hablar de un peligro Y decir ¿Qué me puede pasar? Me puede pasar esto Eso que nos puede pasar Es el riesgo Una causa Efecto Peligro Riesgo Causa Efecto Encontré esto que me puede hacer daño ¿Qué me puede pasar? Puedo caer Y fracturar Puedo quemar Puedo tener contacto Con superficies calientes Y me puedo quemar Puedo trabajar Puedo recibir una descarga eléctrica Tener una cámara eléctrica O Electrocusión Electrización En fin Son distintos Ahora les comento Con la diferencia Y eso Lo que me ocurre Es el riesgo Que es ahora Lo que vamos a revisar ¿Ya? Uso excesivo De PC Afecta a la visa también Entonces Yo lo uso todo el rato Peligro ¿Qué me puede pasar? Me puede dar ojo seco ¿Qué significa eso? Es el riesgo ¿Ok? Chaos-efecto Peligro-riesgo ¿Ya? Entonces hoy vamos a identificar muy bien Los peligros Con varios ejemplos Somos bastantes personas Así que no sé Los que quieran participar Por favor Háganlo Traigan sus preguntas Pero ahí vamos Hoy mi objetivo Es que se hagan así Con esa Súper clara De que es un peligro Y un riesgo ¿Ok? Y lo asocien A donde vayan Lo tengan súper claro Súper claro Porque eso Ustedes la van a poder entrenar Capacitar Y le van a venir varias personas ¿No? Decir Oye pero eso es un peligro No es un peligro Es un riesgo El peligro es esto Oye eso es un riesgo No ese no es un riesgo Es el peligro El riesgo El riesgo es esto Ustedes tienen que generar Ese conocimiento ¿Ok? Para que no se me pase La diferencia entre Electrocusión y electricización Es la siguiente Cuando uno recibe Una descarga eléctrica Lo que hace La energía eléctrica Cruza pues ¿No? O sea por algún lado A veces revienta Por donde entra Y es creo que Lo que tiene mayor fortuna Depende de voltaje Pero cuando entra energía Por aquí por ejemplo O por tu pie Y la corriente Pasa por tu cuerpo Pero no atraviesa tu corazón Es una electricización ¿Ok? Electricización Si pasa por tu corazón Es una electrocusión ¿Ok? Cuando No sé si aquí hay algún médico O profesional Pero Ustedes Tienen un médico Convérsenlo Porque le va a ayudar A orientar mucho Cómo van a hacer Unos simulacros específicos ¿Ok? Diana Hola Diana ¿Nos quieres comentar algo? Una preguntita Sí Estoy explicando De la electrocución ya Este La diferencia Entre el uno Y el otro Pero Si es ¿Qué le digo? Se afecta Siempre afecta Al sistema nervioso Cual sea Sea la forma Sí Sí O sea Eso es Total Acá es solo un tema De definición Pero obviamente Pero obviamente Que una electricización Es como que Oye Si tuviste No tuviste Ninguna alteración A nivel Este De corazón ¿Por qué? Porque ¿Cuál es la preocupación Del corazón? Que ante una descarga Podemos tener un paro Podemos tener Estas complicaciones Pero como le digo Tienen un médico Por donde trabajan Convérsenlo Analícenlo Y le va a orientar Mucho A cómo Hacer simulacros específicos Eso también lo recomiendo bastante Yo recuerdo La primera vez que me auditaron Por ISO Fue difícil Pues muy difícil Y a causa de eso Que me fue muy difícil Me metí a un curso La verdad les digo Es un diploma Un poco más grande Aprendí más cosas Y todo eso Pero en esa auditoría Pucha Lo que recuerdo Es que el auditor Me dijo Tu simulacro es específico Por la que La 45001 Te dice eso Y le dije Bueno Si tenemos un programa Para sismos Hacemos el simulacro Para sismos Para fuego Y para primero Pero ¿Cuáles son los específicos? Y me dice No es igual Que alguien se caiga Hacer un trabajo para acá A que alguien se corte No es igual A que alguien Haciga una descarga eléctrica Entonces lo que tú tienes que hacer Es identificar tus peligros Y en función a eso Plantear tus contingencias Tomar tus planes de contingencias Y hacer sus atenciones específicas Le va a ayudar un montón Muchachos Porque a veces Especialmente para los brigadistas Es como que Oye Todas las veces Me dicen lo mismo ¿Qué es el vendaje por aquí? ¿Qué pasa si luego Le va a ayudar a Hebrich? Todos hacen eso Trabajen en simulacros específicos Con su médico Con su parte médica De la empresa Y eso La verdad que Me abre un montón Un montón Muy bien Habiendo dicho el peligro No vamos al riesgo Vamos al riesgo Vamos a avanzar por aquí Acá hay un ejemplino Fuente de actos y condiciones La fuente cortada de paso ¿De qué? De ruido Ese ruido Ahí se nota La sonda Que se ha colocado Actos Miren Ahí como decía Carmito Se suben ahí Como pueden Como sea Y ya Y en una de esas Y lo que le van a decir No, pero no pasa nada Si no pasa nada Hasta que pasa ¿No? En condiciones Unas escaleras con grasas ¿No? Y ven con grasa Entonces ¿Qué puede pasar? Le puedo rebalar Y me cae Me golpeé Me actúo Antes de llegar a riesgo Perdón muchachos Vamos a ver Qué tipo de peligros hay ¿No? Hay peligros físicos ¿No? Como el ruido La vibración En este caso La radiación Radiación solar Solar Perdón Radiación solar ¿Ok? Hay peligros químicos Que Hablamos Salía Julio César Nos comentaba eso ¿No? Los productos químicos También son Un peligro Los mecánicos Los equipos móviles ¿No? Equipos móviles En todas las industrias Hay Hay estocas Manuales Hidráulicas Neumáticas Montacarras Apiladores Hay de todo Entonces también Son peligros mecánicos ¿No? Hay propio funcionamiento De las máquinas Y todo atrapamiento Corte Gol Espunzamientos Todo este Mecánicos Biológicos Como bien comentaban ¿No? Y el que más recordamos COVID Y con esto No nos quiero estar Muchachos Pero en verdad Es más cerca Que lejos Que va a haber Una próxima pandemia Ustedes no deberían Extrañarse con eso Y deberían siempre Saber que va a volver Y qué medidas Vamos a tomar ¿No? Esperamos que no sea Tan complicada Pero sí Es lo habitual Peligros eléctricos Cábales expuestos Malas conexiones Eléctricas En fin Peligros locativos Lo que encuentran En su ambiente De trabajo Rampitas Que ven ahí Una rampita Pasos a desnivel Pasillos Ostruidos Mal estado De los pisos Agujeros En fin Ergonómico Mala postura Nos decía Johan ¿No? Frente a la Perdón Uso el seo de la PC Es un tema ergonómico Malas posturas También Nos decía también Johan más arriba Y si yo a veces Me siento así Cusando la pierna Por ejemplo Ahí Eso puede haber Complicaciones También el uso El celular ¿No? A mí la verdad Muchachos me da En la parte de acá atrás Y es por el celular Entonces Traten ustedes De usar la río Tener una buena posición Usarlo siempre En fin Su computador Así como estoy yo Ahora Que estoy casi Bien Tiene que estar A la altura de sus ojos La parte superior De su pantalla Yo tengo dos pantallas Ahora Y las dos están igual Más o menos A unos 30 40 centímetros Un poco La parte ergonómica La silla también Hay varias cosas Que lo vamos a ver En la última sesión Y peligro psicosocial Que en realidad No se dice peligro Es un factor psicosocial Pero son palí Son ríos Psicosociales ¿No? Que también Es algo que tenemos Que ver Muy bien Ahora nos vamos Al riesgo Entonces Entonces ¿Qué es un riesgo Para la 45001? Un efecto de la incertidumbre Es muy técnico esto O no es tan No es No es No es que sea técnico Es que es Muy transversal El riesgo Se evalúa Para la ISO En cualquier norma Es igual Hay una norma Para evaluación De riesgos ¿No? Que son las 31001 Me parece que es Y lo que nos dice Es que hay un riesgo Operacional Hay un riesgo De Por tema De De actos ilícitos Hay un tema De en riesgo De seguridad En riesgo ambiental Riesgo por calidad Todos se dan riesgo Y oportunidades Para la ISO ¿Ok? Pero quedémonos con esto Es un efecto De la incertidumbre ¿Aplica para lo que yo les he explicado De lo que me puede pasar? Sí, ¿no? Es un efecto De aquello que puede pasar Es un incertidumbre No sabemos si puede ir bien Puede ir mal Pero es lo que puede pasar Para seguridad Siempre lo ponemos Con ese potencial de guerra No va a generar un daño Porque es lo que Buscamos prevenir ¿No? Con frecuencia El riesgo Se caracteriza por referencia Por referencia A eventos potenciales Y consecuencias Lo que hemos conversado O una combinación De éxitos Otras definiciones Que son más usadas Es la probabilidad Que un peligro Se materialice Y genere daños A la persona Equipo O al ambiente Es complejo, ¿no? Pero ¿Por qué dice Usa la palabra probabilidad? Porque puede o no puede pasar ¿Ok? ¿Vas a trabajar Con cables espuestos? Sí, puede Como no puede pasar ¿No? Pero si te pasa Que es el riesgo Vas a recibir una carga eléctrica Y vas a tener Unas quemaduras O sea Fadecimientos En fin ¿Ok? Entonces Ese efecto que les digo Es el peligro Que se materializa ¿No? Y genera el daño Son dos cosas Tiene que ocurrir el evento Dentro del riesgo Mejor dicho El riesgo se compone de esto Que ocurra el evento Y que genere un daño Es el riesgo Son esos dos juntos ¿Ok? Tienen que juntarlos siempre Entonces Si hemos hablado Y yo les puse un ejemplo De las escaleras Que siempre vamos a usarlo El peligro es Bajar corriendo las escaleras Un acto Yo he decidido hacerlo Y bajo corriendo Y sin usar la baranda ¿Ok? ¿Cuál es el riesgo? Esa probabilidad ¿Cuál sería? Que el peligro se materialice Que me caiga Tenemos el primero Que ocurre el evento Que me caiga Y lo segundo Que me genera un daño Que sería Una fractura Un golpe Contusión Un felicimiento ¿Ok? Entonces Peligro Es una causa El riesgo Es el efecto Entonces dice El peligro Piso mojado ¿No? ¿Qué me puede pasar? Le puedo caer Y generarme Una conducción Que es el riesgo Así es como Tenemos que armarlo ¿Bien cuadriculada En esta parte? Sí Porque Si ustedes son bien Estructurados en esto Si algo no les cuadra Cuando lo coloquen En peligro Coloquen en riesgo Lo van a poder identificar Fácilmente Y van a poder Hacer un análisis correcto ¿Ok? Entonces Si les pido Que sea muy exigente Con ustedes En esta parte Para que siempre Les funcione bien ¿Ok? Entonces Si en el peligro Hablábamos de malas Conexiones eléctricas El riesgo ¿Qué dice aquí? Electrocusión ¿Qué le falta? Quemadura eléctrica Tal vez O electrización Bueno Esta electrocusión Si Una quemadura eléctrica Un paro cardíaco Fáltala El daño sobre la persona ¿Ok? Chicos Yo no los quiero Complicar o asustar Quiero que Con confianza Abran sus micros O pongan Si tienen alguna duda Alguna consulta Va claro el tema Ahora vamos a entrar A ver ejemplos Pero Quiero hacer una pausa Ahí para Reciar alguna pregunta De parte de ustedes Estamos sin preguntas Una pregunta Si En el área De la electricidad Podría De repente Un enchufe O algo Puede reventar Y al reventar Produce un amago De incendio ¿Cómo apagarlo? ¿Qué hacer En ese momento? ¿De qué manera actuar? Ok Eso lo podemos ver En la parte De plan de emergencias Pero para Responderte En casa No creo que Te vas a tener Un extintor ¿No? Y si tiene un extintor Debería ser de CO2 El limpio Lo que pueden hacer Es bajar la llave Lo que ustedes Sí o sí tienen que tener En sus casas Es saber ¿Dónde están las llaves? Y las llaves ¿Para qué sirve cada cosa? ¿Qué controla cada llave? Van y bajan Bajan la palanca De esa llave Si no saben ¿Cuál es la bajana principal? Ahí están cortando eso De esa vez Es lo primero Que tienen que hacer Y luego Si pueden comprarse Un extintor Puede ser Pero normalmente Nadie lo tiene ¿No? En casa No le vayan a echar agua Por favor Obviamente no No se puede En la parte De contingencia Podemos hablar Un poco del fuego El fuego Existe gracias A tres cosas A ver Pero no No olviden de algo El oxígeno Ok El combustible Y el carburente Carburente Me parece Perdón si me equivoco El nombre Entonces La chispa Fue el carburente No quiero hablar mal Pero es el que genera Emisión El oxígeno está siempre Ok El combustible Va a ser si hay algo cerca El plástico Que está ahí Eso Se va a quemar rapidito ¿No? Que es lo que cubre Es el aislante Se va a derretir Y por tanto Sí pues Eso es El combustible Si se prende Un No sé El alcohol Que tienen en su casa Que usamos mucho Por de Ah Bueno Yudy me corrige Y es verdad Lo que pasa es que Hay una razón en cadena ¿No? Con ese tetraer Para que se genere El fuego como tal Que no estuviera avanzando Porque si no Se autoestime Pero con esos tres Si ustedes controlan Esos tres Pues Van a poder evitar La generación De eso En el hogar Lo que ustedes pueden hacer Si se prende la cocina Bueno Ustedes no pueden echarle agua Si es que se prende la sartén Si es que está con aceite Porque lo que va a hacer Es este Que por el calor Las partículas De agua Se expandan bastante Y genere Un fogonazo grande Entonces Lo que tienen que hacer ahí Es eliminar oxígeno Entonces El escindor de CO2 Elimina oxígeno Quita O sea Entra el CO2 Y desplaza Pero cuidado con el CO2 Porque Te quitan sin oxígeno Y te puede a ti Asfixiar Y simplemente También fallecer Es una parte de alrededor Pero para la cantidad Que se utiliza En ese entorno No hay problema Hay otro de PQS Que es polvo químico seco Pero que es sucio O sea Te deja polvo También ahoga También quita El oxígeno Pero es Es sucio Tiene que limpiar Hay de agua Hay de espuma Que se da con una Bastancia especial Y para las cocinas Que se utiliza En los restaurantes Principalmente Tienen acetato de potasio De ese tipo K ¿No? Que es Viene así como una regadita Es igual a un escindor Y bueno Lo usa Y eso es lo correcto Pero lo vamos a ver Este Dentro de la De la De esta parte De condigencias Para poder un poquito más Correcto De combustible O oxígeno Materia Muy bien Entonces vamos hablando ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro hasta ahí Peligro y riesgo? Porque ahora vienen las preguntas Quiero que participen Marcel Ah no perdón Elizabeth Sí Un poquito Darro Hacerle un poco más simple El concepto de riesgo Porque no lo tengo claro Con lo que dice ahí Efecto de la incertidumbre Me está hablando Antes de que De que suceda El La incidencia O O cuál Voy a explicar a ese Y disculpen que de repente Les ponga eso Y lo estoy confundiendo Lo mejor es que lo olviden Pero Ya lo comenté aquí Entonces Se los he traído Porque Cuando ustedes avancen En ver 45001 En ver un tema De medio ambiente De calidad Con la CISO El tema antisoborno Se habla de riesgos Y es un concepto De la ISO Como tal Lo único que nos está diciendo Esto El riesgo Es el efecto O cuando se materializa El peligro Si yo tengo Aquí yo tengo Un foco No se ve Está colgado El peligro Es si es que Está mal Sujetado ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué podría pasarme? ¿Cuál es el efecto? Que me caiga encima Que se suelte Y me caiga En la cabeza Y me corte Me golpeen Es así Es así Así de simple No nos compliquemos Ahorita voy a mostrar Los detalles ¿Ok? Profesor Disculpe Es como tipo Consecuencia ¿Verdad? Sí Solo que La En el riesgo Son dos Son dos componentes Tiene que ocurrir El evento Y luego la consecuencia Que es la lesión Que tú recibes Que es el daño Que te va a ocurrir Y sí Siempre van amarrados En esa parte Y ustedes lo van a ver En la matriz Eso Peligro, riesgo, consecuencia Dice Entonces Vamos avanzando Y yo creo que Vamos a poder Ir Abriendo Y me gustaría Elisa Que participe Para poder ver Ahí con Con el ejemplo Más claro Bueno Ejemplos para el nivel De riesgo El tema del COVID Hay diferentes niveles ¿No? En el COVID Y lo traigo esto porque Es súper fácil de sacarlo Un riesgo alto Era que estemos todos En un lugar cerrado Sin ninguna protección Y alguien enfermo Fijo que nos enfermamos ¿Ok? Un nivel medio Es como que Ah No nos tocamos Mascarillas Guardamos un poco La distancia Y Más o menos Que por ahí Y riesgo bajo Ambientes abiertos Separados Con mascarillas Fueron años complicados Creo que todos Suimos pérdidas Y la salud mental Creo que entramos En una situación Bien complicada Para todos O mejor Si uno desnudó Frente a lo que A cómo estábamos ¿No? Ahora hemos vuelto Ahora estamos Con otra situación No nos descuidemos Va a haber una Más pronto Que lejos Acá hay un ejemplito Que me gusta bastante Y quiero que lo veamos Vean solo La primera imagen De la escalera sola Díganme Qué peligros ve Solo la primera imagen La que está encerrada Qué peligros ve Esta de aquí A ver ¿Quién se anima? Ok Pero solo Solo la de arriba Solo la de arriba Estoy trabajando Un trabajo de nivel Sí Puede ser que estoy trabajando En la escalera Ok Resbalo Caída Pero el resbalo Caída Es un efecto De algo Es el riesgo ¿Cuál es el peligro De la escalera? Buenas noches Profesor Sería de que No tiene Barandas Para que se barre Uno Bien Es una condición No hay El peligro es Una escalera Sin barandas Perfecto ¿Qué más? Los peldaños Buenas Los peldaños No son De la misma medida Bien Qué buena observación ¿Qué ocurre con eso? Primero Está normado Cualquiera escala Tiene una proporción Yo he trabajado Con 20 por 20 25 por 20 Paso contra paso Pero también Eso ¿Qué es lo que Genera? A simple vista ¿No? Piso acá cortito Piso más largo O sea No tengo esa Proporcionalidad ¿Cuál es tu nombre Estimado? José Baso José ¿José qué? Baso Perfecto Entonces José Bien Buena observación Dos peligros En esa escalera Pasamanos Y desproporciona El tema De los pasos Y contrapasos ¿Qué más? Otro puede ser El profesor De que De repente Está encerado ¿No? Bien Está encerado Bien ¿Qué más? Hay más Pero ok Vamos a sacarnos Con esos tres Esos tres Son peligros Elizabeth Podría ser De que No sabemos De qué material es Si es De madera O de De cemento Y eso ¿Por qué podría ser Un peligro? Por mal Porque si Ajá Por las condiciones Podría estar O podría estar Viejo Si es de madera Polillado Que la infraestructura Esté defectuosa Pero es ingeniero Claro A eso quería llegar Elisa Elisa y Diana Que ahorita han comentado Necesitamos ser Específicos Con el peligro Entonces El material puede ser Cualquier material ¿No? Pero ¿Qué peligro es? Ah Es un material Que es muy Delizante ¿No? Está Como dijeron Encerado O es Un aval 12 Mal estado Ok Bien Infraestructura defectuosa También Piso Interrajear Claro Te enganchas Te tropiezo También ¿No? Esos son los peligros Marcel Disculpa Estoy levantando la mano Nuevamente Pensé que había quedado Colgada De la anterior Marcel Vega Ok Ahí cuando puedes Activa su micro Ok Todo lo que ustedes han dicho Son peligros Pueden generar un daño Entonces ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué me puede pasar Si es que encuentro Otros peligros? Caída La lesión Ocuacionada Mediante la caída La caída Es el riesgo Con la lesión Muerte también El riesgo Me caigo Y me golpeo Me caigo Y me abro la cabeza Me caigo Fallejo ¿Sí? Elizabeth Eh Una mala caída Y puedo Se puede quedar La persona inválida Bien Eso Esos dos cosas Juntas El evento Que es la caída Y el daño Que genera la persona Esos dos juntos Es el riesgo Es el peligro Y ustedes han visto Que hay un montón De peligros ahí Ahora vamos a hablar De eso acabando Un poquito más adelante Y el riesgo Ya es lo que me va a ocurrir Que es una caída Por las razones De los peligros Que ustedes han comentado Todos son muy buenos Aportes Y también la lesión Que me va a generar Oh pero Pedro Que solo me golpeé Un poquito Le pones Golpes leves Listo Pero le pones En el riesgo ¿Ok? Entonces Esa es una condición ¿No? Un peligro tipo condición Luego le sumamos Que hay una persona Que baja rapidito Sube y baja Sube y baja También es un peligro Esa persona Subiendo y bajando rápido ¿Qué opinión tienen? ¿O será un riesgo? Peligro Sí, un peligro Marcel, estamos por ahí ¿Por qué es un peligro Marcel? Porque hay un cruce Como usted mismo dice ¿No? Personas Se cruzan Subiendo Con rapidez Y Ese es el peligro Y Y el El riesgo Podría ser que se dé el choque Y A consecuencia de eso Va a haber Este Una caída Con resultados De repente Con Lesiones leves O lesiones fatales ¿No? Bien Bien Yo les voy a ayudar con algo Porque varios han dicho Peligro Riesgo Eh Recuerden que el riesgo Ya es el efecto Y que la persona esté corriendo Es el efecto Es lo que ya Me puede pasar No Él está agregando Está haciendo algo Es una decisión Que le ha tomado Que puede generarle un daño ¿Ok? Tengan muy separado esto Vamos a ir poco a poco Reforzando estas Estas preguntas ¿Ok? Entonces nuevamente Le hemos agregado Una situación que está corriendo Es un peligro ¿Cuál es el riesgo? Igual Se va a caer Se va a chocar Se va a caer Y Va a pasar largo Un daño Actúa En fin ¿Ok? Y ahí ese riesgo Que está en la parte de abajo Que es una Es un tropezón O rebalar ¿Ok? Ahí para los que han Comentado riesgo Vamos a seguir reforzando ¿Ya? Muy bien En las imágenes de abajo Tenemos Ya tres Tres imágenes Y la primera de ellas Es la tarea Que es la actividad Entonces Todo lo que hacemos nosotros En nuestro día a día Es una acción Es una actividad Me paro de la cama Y me voy a bañar Me levanté medio dormido Y camino así a bañarme Es un peligro ¿Cuál es el riesgo? Que me choque Y que me caiga Me genera una lesión Ahí hay un peligro Pero todo viene a consecuencia De una actividad ¿Ok? Usted viene Sí, pero no todo Lo hacen las personas Bueno, pero Las máquinas también Están por nosotros Es una actividad de producción ¿No? Pero Va Todo viene a una actividad ¿Cuál es la tarea ahí? Tiene que hacer Una excavación ¿Cuál es el peligro? Dice Ah, miren Arriba Hay como que Material aún Es parte de la montaña ¿No? ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué me puede pasar? Que me Que caiga Que hay un desmoronamiento Y que me caiga En la clase ¿Ok? Es así Peligro Uy, eso está medio suelto Que puede caer Redo Que me caiga Y que me genera una lesión ¿Ok? Merceno dice Peligro Excelente Lo que hemos visto ahorita ¿No? Vamos a avanzar Vamos a avanzar Para Para ver Con más detalle Las cosas Bueno, aquí Es un poco Para profundizar La información Acto Y condición Y condición Subestándar Acto Es lo que Hacemos Nosotros Todo lo que Decidimos hacer Todo lo que Hacemos Y condición Es lo que Encontramos Entro a mi casa Y digo Todo desordenado ¿Quién lo desordenó? No sé Pero ya está ahí Y me puede generar Un daño Perfecto Eso es una condición Entran a su casa Y ven que Su Su sobrino Alguien Está tirando las cosas Y Eso es un acto ¿Ok? Cuando ustedes Le encuentren A A A la persona O pregunten ¿Quién lo hizo? Y no sepan ¿Quién lo hizo? Porque ya está ahí Tiempo Simplemente lo ha dejado En esa parte Es una condición Porque ustedes me dirán Pedro Pero en la segunda imagen Todos esos archivos Que están ahí ¿Alguien lo ha puesto? Y yo les digo Sí Alguien lo ha puesto Pero Ya generó Una condición Para todas las personas ¿Quién lo habrá puesto? No hay nadie En cambio La primera imagen Solo vemos ahí Una mala postura ¿Quién está haciendo La mala postura Ese acto? Ella Es un acto ¿Ok? ¿Por qué le decimos Subestándar? Tenemos miles de estándares ¿No? Más o menos Sí, puede ser Puede ser De repente Lo detectas En corto tiempo Pero es algo Que estás generando Cuando ya involucra A otras personas Más Subestándar Se dice Cuando está Por debajo De un estándar Debajo De lo establecido Debajo De lo indicado Pero hay cosas Que no están Estandarizadas Y cuando no están Estandarizadas Se le dice Actos y condiciones Inseguras Porque pueden generar Daños A las personas ¿Ok? Es Más detalle De lo que Nos está bien Muy bien Acá hay imágenes Actos inseguros Dice No usar Equipos De protección Personal ¿Qué está Haciendo la Primera persona? ¿Qué opinan Ustedes? ¿Qué es lo que Está haciendo? Está esmerilando Profesor Está esmerilando Ok ¿Cuáles son Los peligros Que vemos ahí? Falta De De guantes Ok No tiene guantes Bien ¿Qué más? Es un peligro Los Los CPPs Guantes Lentes Tapones De oído Ok Elizabeth Uso Incorrecto De las CPPs También Ahí Le falta Al esmeril Tiene un Un tope Que le ponen Siempre Una guarda Que le llaman Una guarda Bien Miren Es un peligro No sé Cómo te llamas Si puedes decirnos Tu nombre Bien con el tema De general De PPS Ok Pregunta ¿Ustedes creen Que es suficiente Con esos lentes Ahí? No Debería utilizar Una máscara Funcial Careta Necesito Necesito una máscara De soldador Necesito una máscara De soldadura El mandil También También un mandil Para esmerilar Sí puede ser Una protección Si de careta Facial Para soldadura Es un poco El tema De la De lo apacamiento De la grabación De apacamiento Un poco por la radiación Que puede haber Pero sí Pero acá la pregunta es ¿Quién ha definido Ese tipo de PPS? Porque O sea La verdad Puede ser que Él ha decidido Pero parece que Tiene un tipo De lentes asignados Que no son Suficientes Entonces Hemos dicho Varios peligros Le falta una guarda No usa sus guantes No tiene protección facial Que es lo más importante ¿Y cuál es el riesgo? ¿Qué le podría pasar? Cortes Corten la mano ¿Qué más? Salpicadoras De la izquierda La locura El crecimiento La ha visto Una dura Excelente Entonces Ustedes saben que lo dicen El peligro Han identificado varios Es lo que les puede hacer daño A lo que están mal ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué le puede pasar? Y han dicho varios Entonces Los peligros No es que sean también Uno con uno Sino que pueden abrirse En varias situaciones Varios riesgos asociados Excelente La segunda imagen Escaleras Que lo hemos conversado ahorita ¿Qué ven ustedes? ¿Cuál es el peligro? No está caminando De la forma adecuada Que debería de ser Los pasos De peldaño a peldaño Uno ¿Qué más? Las barandas Las barandas Dos barandas ¿Qué más? La columna La mano en los bolsillos Manos en los bolsillos Bien Jordi ¿A qué te refieres Composición Columna? Estamos en la segunda imagen Perdón En la de escaleras La número tres Parece que son Esos tres peligros ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué le puede pasar? Caída Caída Bien Jimmy ¿Quieres abrir tu micro Para compartirnos un poco? Te agradecería bastante Bueno Cuando te animes Y viene el problema Pero el riesgo es eso Caída ¿Y qué más? ¿Recuerdan? Tienen que ir juntos con algo Caída y Fracturas Fracturas Golpes En fin Bien Es eso ¿Qué vemos en la imagen 2? Que está con el emoticón ¿El café o la leche Se ha caído en el teclado? Bien Bien Derrame Derrame El de un líquido Es oficinas ¿No? Hoy ya me pasó eso Hoy ya dije El último día voy a quemar acá Todos los circuitos eléctricos Y tenía alejado mi vaso de agua Era agua No era nada caliente Pero Quise agarrarlo Y lo agarré mal La verdad que Un día me ha complicado con emociones Creo que es un poco nervioso Y lo terminé botando Y cayó sobre Un teléfono De esos sentidos que había Pero había conexiones Y luego abajo había El sumacorriente Entonces Rapidito fui Y traje un papel La logro Mal pues ¿No? Yo hice mal El peligro es tener Envases abiertos Con agua Y entonces Un lado de trabajos eléctricos En este escritorio ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué me dice? Cortocircuito En riesgo Cortocircuito Cortocircuito ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuál es el riesgo? Una lumbalgia ¿Se puede No les entendí? ¿Cuál es el riesgo? Un lumbago Una lumbalgia ¿Qué más? Problema de espalda Ahí se van Hernia Hernia Aquí vamos a traer un poquito de detalle Y vamos a ser un poquito técnicos Mercedes ¿Ahí querías comentar algo? Por ahí vi que ¿Qué es el micro? Mercedes Muñoz Profesor Buenas noches No disculpe Sino que por El internet Va y viene Se va cortando Y tengo que volver a ingresar No, no Tranquila Yo creo que Pienso que están participando Todo bien Ok La lumbalgia No está considerada Como una enfermedad Ocupacional Ok Entonces Lo que les sugiero Es que tengan esta conversación Con su médico Y con La asistente social La asistente social Con el broker Convérselo ¿Qué hacemos si a alguien le da lumbalgia? ¿Podemos atender o no lo podemos atender? Convérselo Ok Hagan esa conversación Es mi sugerencia Porque el broker puede decirle Sí Como que no Pero no es un accidente Es asociado Cuando hablamos de ergonomía Por otra parte Cuando hablamos de ergonomía El peligro es eso Posturas forzadas Manipulación manual de cargas Y ahí está el tema de pesos ¿No? Movimientos repetitivos Y movimientos repetitivos No es que Uy, tengo que recoger algo Y regreso Y voy otra vez Y regreso Movimientos repetitivos Está en la 375 O sea, está especificado Y son actividades En cierto tiempo Minutos, segundos O hacer esto de aquí O utilizar parte de la mano O hacer esto de acá Esos son movimientos repetitivos Yo la verdad Nunca pensé encontrarlos Pero sí lo he visto Sí los he visto Y los he visto En actividades Que en verdad No están siendo automatizadas O semi-automáticas Son muy manuales Y ahí es un tema de trabajo Pues, ¿no? Del empleador De la organización En la fábrica De procesamientos Ahí es Yo lo hice En otras más recipientes Que no pensé encontrar Pero Pero bueno Son cosas que tiene que Entrar la ingeniería Yo ahora actualmente Hizo máquinas para todo Entonces Bien Avancemos Se me va la hora Me sigo aquí hablando Pero necesito que se vayan con eso Ya las 7 clases En clase de repente Reforzamos un poco más Y entramos a ver el intersejo Que también es importante Que se llegue Bueno Falta de orden de limpieza Como condiciones inseguras ¿No? Llegamos Encontramos Total desorden No hay nada ¿Ok? La número 2 abajo ¿No? ¿Qué cosa le falta A la Donde está la La maquinita Y está tan feliz El operador con su casco ¿Qué le falta? ¿O qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos aquí? Falta Para cubrir Tampones Ya Le falta Tampones Para el ruido ¿Qué más? ¿Peligro? Puede ser Señalizaciones Señalizaciones Ok ¿Qué más? Guantes Ok ¿Qué más? Guantes ¿Qué más? Equipo de Protección Equipo de Equipo de Equipo de Protección De Personas Ok Bien Sean los guantes Tapones Casco Botas ¿Qué más? ¿No le falta nada A la máquina? Guardas Muy bien Me falta guardas Muy bien Jimmy Ahí está sentando un poco más a detalle Ya es Para mí es imposible ver una máquina así Un escintor Bien Nancy Hablando parte de emergencia ¿No? Puede haber algo Necesitamos un escintor Excelente Pero para mí es imposible ver una máquina así Si veo una máquina así funcionando Yo necesito bloquearla de alguna forma O no continuar con eso Porque en cualquier momento alguien puede meter la mano Entonces nunca podemos trabajar con partes expuestas Donde tenemos puntos de atrapamiento No es solo los puntos de atrapamiento En las conexiones de las cadenas Todo el tema de poleas y todo eso Eso sucedió profesor En una auditoría de una empresa Donde los auditores encontraron una máquina encendida A cierta distancia de un operario Y luego colocar una no conformidad a la empresa Por ese acto Lo más probable es que esa no conformidad sea por el control operacional El trabajo final que vamos a ver ahora es hablar de controles Lo va a hacer la siguiente clase Por tema de tiempo Pero es ahí Hablamos de señaléticas Hablamos de EPPs Hablaremos después de temas de competencias Hablaremos de eliminación Con sustitución ¿Ok? Y también de la parte de ingeniería ¿Ok? Entonces Un primer nivel fácil es guardas Pero si las guardas las pueden abrir Necesitamos un sistema de seguridad Enclavamientos Uy, que pueden tenerlos enclavamientos Tenemos un nivel de seguridad de máquinas Nivel 3 Con redundancia Con lo que quieran Con tantas cosas Pero Bah Peligros, ¿no? Son los que hemos visto ¿Cuál sería el riesgo? ¿Qué nos puede pasar? En esa imagen Elizabeth Ahí Principal el atrapamiento Por las jajas Bien Cortaduras También un riesgo Bien Atrapamiento Y Riesgo Digo Cortaduras Cortes Cercenamiento de dedos Magulladuras Fracturas Bien, Daniel Es un haciente Sí Hay que entrar un poquito más al detalle Entonces Eso es lo que Lo que Está asociado Bueno En iluminación deficiente No voy a entrar mucho en detalle Pero es un tema de Cansación visual Ojo seco No sé Saben que hay ejercicios Para Descansar la 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 vista Se los traigo a la siguiente Pero hay una regla De proporción 30, 30, 30 Creo que Ahí lo conversamos En la siguiente clase Muy bien Ya entramos en esa parte Vamos a aprovechar estos 5 minutos Primero ¿Tienen preguntas? ¿Cómo han visto? ¿Está claro el tema de peligro, riesgos? Sí Está claro Profesor Ok Entonces vamos a verificar Algún voluntario Para trabajar sobre esa imagen Solamente vamos a hacer un ejercicio Pero vamos a hacer unos juntos Primero conmigo Lo que vamos a hacer Y esto va a ser la siguiente clase Vayan preparándose Ahí tienen ustedes ese material Van a identificar una actividad Y van a decir Pedro Esa actividad es la que quiero ver ahorita A ver Y yo voy a preguntar ¿Qué peligros hay? Como hemos hecho hace rato Ahí este Ok ¿Qué riesgos trae consigo? ¿Qué le puede pasar? Y lo que le vamos a sumar ya es ¿Qué harían ustedes? ¿Ya? Entonces yo por ejemplo Voy a hablar Ahora De este señor que está cargando Una bombita hidráulica Está acá Entonces yo digo Ah, se está trasladando Esa es la actividad ¿Cuál es el peligro? Ah, yo veo que hay una manipulación de cargas ¿Cuál es el peligro? Está manipulando Veo que está pesado Parece que son de movilidad Dos kilos No se le pasa la norma Perfecto Pero pesa No, no pesa ¿Cuál es el riesgo? Que se le caiga Y que se genere un corte Un golpe Una fractura ¿Qué otro riesgo hay? Que le genere Lesiones musculoesqueléticas Eso es lo que recomiendo Que ustedes coloquen Comerse con su médico también Pero son Lesiones musculoesqueléticas Y por tanto Eso pues Ya es la consecuencia como tal ¿No? Entonces Esas dos cosas Son las que yo veo ¿Qué haría? Eso lo vamos a Quiero que ustedes me den Con eso después Bien Ya que Iván Perdón Nelly Y ahora Están hablando de faja Iván también Yo les digo que la faja No se usa Faja no se usa Bien El guante sí Impelir o puede cortarse Pero la faja no se usa Pedir apoyo a uno de sus compañeros En ese caso ¿Cómo? Pedir apoyo a uno de sus compañeros En ese caso Para no hacer un esfuerzo excesivo Sí Puede ser El riesgo De lo que Se puede Se pueda caer O se pueda fracturar Bien Pues Pero ¿Pero podrías Unas estocas O un 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 Para poder Trasadar el equipo Pesado Bien Todos hablan de un carrito ¿No? Lo pone Y lo llevas Le pone esta vez Su bandejita Antiderrame Por si tiene un aceite De repente Puedes guardarlo a la altura Para que no hagas esto Varias cosas La faja Ya vi que han puesto otros Porque no Ya les digo eso Y con eso Estaríamos terminando La clase de hoy La faja En realidad No es un EPP Y tampoco ayuda A cuidar Un tema de postura No ayuda a cuidar El tema de color Lo que está generando Es una falsa sensación Se la van a colocar Y ustedes Van a creer Que pueden cargar Más de 25 kilómetros Pero La idea La norma Y lo que buscamos Es que no carguen Cosas Que utilicen Ayudas mecánicas Porque Tú dices No, cargo menos de 25 kilogramos O bueno Hasta 25 Dice Pero la norma Dice para personal Con destreza comprobada Entonces ¿Quiénes son ellos? No sé Entonces La idea Y el objetivo Es que no Carguen Cosas Y que tengamos Una alternativa Para gestionar ¿Ok? Los médicos Dicen esto Tú generas Una falsa sensación Comprimes Músculos Retienes El funcionamiento Normal Puede ser Que la abusen Mucho Si estás Destruyendo El funcionamiento Normal De tu organismo Y te genera Una falsa sensación Porque lo que Están haciendo Dices Uy, tengo la faja Ya, ya Como sea todo Y no está Cuidando una postura ¿Ok? Y ahí vamos Con los estibadores Esas son Las complicadas De comprobar Pero si hay Jornaleros Que cargan Ellos si tienen Faja ¿Y por qué Voy a decir Que ellos si tienen Faja? Porque ellos Se dedican Solo a hacer Eso El tema De estibado Cuando Los Estibadores De la parada Y entonces Que caran Costales enormes El día Que ellos No llevan Su faja No trabajan No trabajan ¿Por qué? Porque saben Que se van A lesionar Lo que han hecho Ellos es Todo el tiempo Ponerse la faja Súper apretada Súper apretada Y sus músculos Se han ido Trofeando Entonces Ni bien Ellos van Querer cargar Algo Sin una faja Se van A romper ¿Ok? Entonces Esto tiene que Trabajar mucho Ustedes con su médico Elevar mucho Soporte Y les tiene Que decir Obviamente Que las Fajas No están Autorizadas No es un EPP No tienen Que utilizar ¿Bien? Fajas Medicadas Sí Hay Médicos Que sí Pues colocan Que tienen Que tener Fajas Pero es una Faja especial No son las Fajas que Venden Como EPP Que está mal Son unas Fajas Medicadas Para postura Esa persona De hecho Que viene Y viene Con sus Restricciones Y va a ser Un trabajo Muy liviano Hay que cuidar Todo eso Sí Sí Entonces Hay mala técnica Y todo eso Ok ¿Alguna otra Pregunta Que tuvieron? Diana Estás con el micro abierto ¿Quieres participar? Quiero hacer un ejemplo De la imagen Ah no Nada Pero podrías Podrías hacerlo Ok No Bien Entonces muchachos Sé que es viernes Disculpen que entré un poquito tarde El tráfico está complicado Los quiero liberar Ustedes Entonces lo que les pido Es que para la siguiente clase Lo que vamos a hacer Lo que les he explicado Me van a comentar una actividad Vamos a ver el peligro El riesgo Y ustedes van a decir ¿Qué podemos hacer? Salgan de la caja Porque se nos vienen A ver Una imagen Dos imágenes Tres imágenes Y hay muchas cosas Que ustedes pueden plantear Salgan de la caja El EPP Ok El EPP sí Pero Vean más allá El EPP recuerden Que es la última acción jerárquica Que debemos tener Ok Se ve las imágenes Muy crecientes Para practicar Este formato Se lo voy a enviar Con Félix No sé si mañana Esos días Para que les compartan también Solo me noto Dino en mí Que es un formato Que ya Para que ustedes estén O vayan entrenando Con lo que nos usan Y además Y también les he dejado Unos casos Que pueden entrar A revisarlos Lo que van a ver ahí Son actividades productivas Explicadas Y ustedes La idea es que Ustedes pueden ir armando Viendo ¿No? Tal actividad Tal actividad Para en el video Para esa actividad ¿Qué peligros veo? Hay un montacargas ¿Qué le puede pasar? Tal cosa Están en altura Y lo vayan llenando En ese formato Es para practicar Para que ustedes Lo vayan entrenando Noemí Cuéntanos Noemí Cotrina Levantase la mano Ok Bueno No hay preguntas Entonces Sería eso Muchachos Feliz día Para su mami Ustedes son mami Feliz día Creo que el mayor Proceso que tienen Nuestras madres Que son las que tenemos Vidas Es que Podamos compartir Con ellas Dar un tiempo Estamos con otras cosas Pero un tiempo De calidad Creo que es súper Varios Entonces Por mí es eso Muchas gracias Tengo un excelente Fin de semana El lunes Nos vemos Vamos a ver